Bueno, bueno, tenemos otro chiste aquí, rapidito, de Jaimito. Empezamos. Bueno, llega Jaimito de la escuela y le dice a la mamá, ¿cómo te ha ido en el examen de matemáticas? Le dice, pues más o menos, como a los del polo norte. Le dice, ¿cómo? ¿A los del polo norte? ¿Qué quiere decir? De cero para abajo, mamá. De cero para abajo. ¿Lo entendiste? Sígueme para más. Gracias.